Nora te cuida y defiende la familia. Nora se preocupa por ti y trabaja por las mujeres. Nora apoya y impulsa el emprendimiento. Nora quiere sembrar de oportunidades el campo. Nora García quiere educación y trabajo para nuestros jóvenes. Todo el mundo lo dice. Nora, nuestra senadora. De frente con la gente.